Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? No, 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 no. Hola, ¿sí me escuchan? Ok, gracias, Saúl, gracias. Ahorita vamos a mandarle recordatorio a los compañeros que ya estamos acá en sesión para que se conecten y empezamos. Gracias. Bueno, ya me contas. Bien, este es el intermedio. Ay, Dios mío, sesión dieciocho. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Saludo, bienvenida. Háganme agua, por favor. Van a inculpar. Presentación del contenido, el objetivo, toma de asistencia y el desarrollo de la sesión. Y vamos a ver ahora la personalización de las tablas dinámicas y las tablas dinámicas recomendadas. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuáles son las opciones de las tablas dinámicas? Estas son las que Excel le ofrece de forma predeterminada, basada en los datos que tiene, le hace sugerencias de qué tablas podría crear. Entonces, vamos a abrir el archivo que estuvimos trabajando ayer, por favor. Yo tomo la asistencia ahorita. Recuerde. Venga. Recuerde. Contestar. Presente. Ahí, aquí. Brian Anderson Rojel Guerra. ¿Todavía no? Carlos Eduardo Laguan. No. Daniel Adalberto Cotto Rodríguez. Presente. Listo. Gracias. Dennis Alexander Guzmán Clímaco. No. Dori Raquel Hernández González. Edwin Alberto Pérez Lue. Erika Yesenia Gómez Cerón. Erika Yesenia Gómez Cerón. Eduardo Mejía Tepas. Eduardo Mejía Tepas. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Gracias. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Muy bien. Lorena Noemí Torre García. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Muy bien. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González. Presente. Listo. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Listo Mercedes. Ahorita le pongo su asistencia a Denise. Norma Carolina Mata de Chévez. Rubén Antonio Arqueta Vásquez. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Listo. Y Jacqueline Yvonne Zerón Aguilar. Presente. Listo. Ok. Brian ahorita le pongo su asistencia. ¿Alguien más? Que ya se haya conectado y no le haya tomado la asistencia. No. Ay. Bien. Voy a abrir el archivo. Ahorita voy. Ahorita voy. Ya va a cargar, van a disculpar que hoy la máquina se quiere tomar fin de semana. Largo que se ha puesto un poco lenta, pero ahí vamos. Estamos acá, ¿verdad? Abre el archivo, por favor. Ya lo tiene abierto. Perfecto. Ok. El día de ayer hicimos estas tablas dinámicas que tenemos por acá. Y acá tenemos otras en la hoja 1. Movámonos hacia la hoja 1. Por favor. A esa no le habíamos cambiado nombre. Así que estamos aquí. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en esta, en la tabla dinámica 3. Aquí da el nombre, miren. Ya encontramos esa tabla. Bueno, hoy la máquina va un poquito lento, así que necesito que me diga cuando ya esté listo y así ir avanzando. Ok. Ok. Listo, Lick. Ok. Entonces, Lick. Hola. Fíjense que si yo selecciono el nombre de estas personas, o sea, la pestaña de tablas me aparece como bloqueada, como que no tengo la opción de... O sea, me puedo clicar en cualquiera. No. No. Cuando está aquí. Ajá. Ya le dio clic aquí en cualquiera y le aparece todo deshabilitado. Deshabilitada la pestaña de tablas. Ajá. Aquí donde dice analizar tabla dinámica, eso le aparece deshabilitado. Ok. Ah, no. Ya estaba en tablas. Perdón. Es que lo que pasa es que si usted quiere crear una tabla dinámica, no se va a poder porque ya está dentro de una tabla creada. Si fuera a partir de aquí, entonces sí aparece habilitado. Pero en este caso, como ya es una tabla dinámica como tal, sí contamos con la opción de analizar tabla dinámica y design. Ok. Ok. Gracias. Listo. Entonces, venimos acá y, por ejemplo, yo quiero ver los datos de tipo por cada provincia. Miren. Así como lo ve en pantalla ahorita. Estos donde dice Barcelona, Girona, Leida y Tarragona, esos son grupos que se han creado a partir de un campo. Nosotros podemos acá, miren, en diseño, tenemos la opción de subtotales, totales generales y tenemos diseño de informe. Busca esa parte por favor. Busca esa parte por favor. Busca esa parte por favor. Y observe la opción de tipo. Y observe la opción de tipo. Lo muestra a un lado. Si venimos otra vez a diseño y le decimos formato de esquema. miren, muestra un total general para cada provincia y de cada provincia nos muestra los tipos. De acuerdo, Iván. Sí. 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 Ok. Ya lo tiene. Tiene así. Ya le. Muy bien. Recuerde que aparte de poderle cambiar el diseño de informe, usted puede venir acá y cambiarle los estilos de tabla dinámica. Y así se va a ir viendo según el estilo que haya seleccionado. Sí. Hola. Hola. Me quedé en el último. Me dice. Me quiso representar tí. Ahí me quedé. Espera, espera. Que se escuchó entrecortado. Dígamelo de nuevo, porfa. Es que mi máquina está lenta. No es la suya. Es la mía. Porfa. No le dije que me quedé a la hora de separar. Esto. Ok. Esto es aquí. Mire. En diseño de informe. Mostrar en formato de esquema. De las dos fichas que aparecen para las tablas dinámicas, usted le tiene que dar a la que dice diseño. ¿Lo encontró? Ahorita lo estoy viendo. Dele, dele. 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 Ya está. ¿Ya, Brian? ¿Sí me escucha? Sí, Lick. Ok. Buenas noches, Joaquín. Ahorita le pongo la asistencia. Bien, entonces, tenemos acá ya nuestra tabla dinámica con grupos. Y le hemos cambiado el diseño de informe. Bien. Ahora, regresemos a analizar tabla dinámica y vamos a ver ahí en el grupo filtrar y hay una opción que dice insertar segmentación de datos. Acá, insertar segmentación de datos. Y damos clic. Va a observar que le aparecen todos los campos de la tabla. Entonces, nosotros podemos ponerle acá por operación y damos a aceptar. Tienen que cargarle esta opción y me indican si lo tienen o no. Sí, Lick. Sí, Lick. Si le doy en venta, cambia a los datos de ventas. Sí. Entonces, podemos ver que los filtros, que las segmentaciones funcionan como filtros en la tabla dinámica. Lo tenemos ahí. Sí. Ok, entonces, si yo borro aquí, si le doy clic donde dice borra el filtro, me aparece de nuevo toda la información. ¿Puedo agregar más de una segmentación? Sí. Para agregar una segmentación, siempre debe estar en la tabla dinámica. Analizar tabla dinámica, insertar segmentación. Y aquí vamos a marcar ahora al vendedor. Cuando ya tenga al vendedor, va a aceptar. Y le aparece, mire el listado de todos los vendedores. Entonces, ¿qué puede hacer acá? Quiero ver los datos de Jesús. Luego, los de Luisa. Y así, la información va cambiando. ¿Sí? Sí, Lick. Bien. Otra vez, si le da clic en borrar filtro, regresan todos los datos a la tabla. De pronto, me puede decir usted, mire, maestra, pero ese, esa segmentación muy larga, no lo puedo cortar. Mire, aquí dice botones y aquí dice columnas. Entonces, yo le puedo poner dos columnas. Mire. Aquí. Ya le hizo el cambio. Dale. Aquí, mire, estilo de segmentación de datos. Sí. Podemos cambiarle el formato. Miren. Estas opciones van a aparecer disponibles solo cuando usted tenga la segmentación seleccionada. Si está en la tabla, desaparecen las opciones de segmentación y aparecen las opciones de tablas dinámicas. Y si está en una celda normalita, desaparece también las opciones de la tabla dinámica. ¿Ok? ¿Me voy a entender ahí con esa parte? Sí, Lick. Muy bien. ¿Tenemos dudas con la segmentación? ¿Tenemos dudas con la segmentación? Y luego dice columnas y le pone dos. Ok. Gracias. Entonces, Lick, se entiende que esta parte de la segmentación es para obtener un grupo determinado y los datos específicos de cada uno. No sea un filtro como tal, ¿verdad? De cada uno de los datos que nosotros creemos en este caso. Está muteada, Lick. Perdón, perdón, perdón. Sí, tiene razón, Dennis, en que este es un filtro. Entonces, donde usted le dé clic, le muestra la información de lo seleccionado. Ahorita yo le estoy diciendo que quiero ver los datos de Luisa para cada provincia y tipo. Y si yo le quito aquí alquiler, si le dejo solo alquiler, los datos que yo veo aquí son para alquiler. Si le marco venta, la información que tengo aquí es para venta, pero específicamente para Luisa. ¿Ok? Y así es como van a ir funcionando las segmentaciones, los filtros. Solo que digamos que son un poquito más dinámicos también. ¿Ok? Ok, Lick, gracias. Perfecto. Vamos a la hoja 2, a la práctica 2, perdón. Y podemos ver que acá en esta tabla tenemos fechas. ¿Sí? Entonces, busque la tabla que tenemos, país, vendedor y la venta máxima y la venta mínima. Venimos y ve a analizar tabla dinámica. Y aquí vea que está la opción que dice insertar escala de tiempo. Damos clic. En esta parte le aparecerán todos los campos que tenga de tipo fecha. En el caso que tuviera más de un campo así, que tenga, por ejemplo, fecha inicio, fecha fin, fecha nacimiento, etc. Entonces, tiene que marcar la fecha, el campo que va a ocupar y le damos clic en aceptar. Aceptar y nos aparece esta opción. ¿Tiene esa opción? Bien. Esto se llama escala de tiempo porque le permite a usted filtrar la información basados en tiempo. Acá donde dice todos los periodos y luego dice meses, marquemos la opción años. Ya, cuando usted le dé clic ahí, mire, la información se agrupa por medio de los años. Y entonces, si usted quiere ver los datos del año 2022, solamente le da clic a 2022 aquí. Y la información se reduce, no es la misma cantidad. Sí, le hizo el filtro. Sí, le hizo. Bien, entonces, igual, si usted quiere pasar al 2023, solo le da clic ahí o al 2021. Otra opción es que tenemos acá es que podemos agregarlo por trimestre. Dele clic ahí en trimestre. Y, si vemos, ahorita están marcados los cuatro trimestres del año 2021. Buenas noches, Lorena. Bienvenida. Y puede ir marcando el trimestre que necesite. Puedo pasarme el trimestre 2 del 2022. Con estas pestañitas aquí a los lados, usted puede seleccionar otro trimestre. En algunos trimestres no hay información. Por eso es que tal vez usted no ve que cambian los datos en la tabla. ¿Ok? Igual, si no hay datos, queda vacía. Marque, por ejemplo, el cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2021. ¿Lo tiene? Esta escala de tiempo acá tiene. Para cambiarle el color. ¿Sí? Mira. Puede seleccionar, por ejemplo, este verde. Y también podemos cambiar de trimestre a meses. Esta es escala de tiempo. Vamos a ver qué es diferente a lo que vamos a evaluar acá. ¿Tenemos alguna duda con la escala de tiempo? Por el momento, Nolix, ninguna duda. Perfecto. Sigamos, entonces. Entonces, vemos que cuando son fechas podemos agruparlas por meses, trimestres, años. Entonces, esto es con ayuda de la escala de tiempo para hacer filtros. Pero, veamos acá qué pasa con esta tabla. La información que yo estoy viendo ahorita dice que corresponde al año 21 y 22. Pero, ¿qué sucede? Solo tengo acá. Enero, febrero, marzo. ¿Qué sucede? En cada mes están los dos años. ¿Ok? No está separado. Pero, podría yo venir acá y años traerlo a columnas. Miren. Entonces, cuando tengo mi tabla así, yo puedo ver que el 2021 parte de julio a diciembre. Y en el 2022 sí tengo datos para todo el año. Y aquí tengo un filtro. Recuerde, si le digo seleccionar todo, me va a mostrar los tres años. ¿Sí? Y para cada mes. Mire, para el 2023 solo tengo de enero a maya. ¿Sí? Regresemos los años a filtros. Regresemos los años a filtros. Ahora. En. Buenas noches, Norma. En analizar tabla. Hay una opción que dice grupo. Y ahí hay uno que dice crear grupo de campo. Y ahí hay uno que dice crear grupo de campo. ¿Encontramos esa opción? Sí, Lick. Sí, Lick. Bien. Demos clic. Tenemos acá. Excel detecta la fecha inicio y la fecha fin. ¿Ok? Luego tenemos acá donde dice por, si queremos trabajarlo por meses, trimestres o años. Si le ponemos acá solamente años. Si le ponemos acá solamente años, solo marque la opción años. Los demás hay que deshabilitarlos. damos a aceptar. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Entonces, acá tenemos la información solamente por año. regresemos al grupo. Regresemos al grupo, crear grupo de campo. Y aquí, marquemos, por ejemplo, meses. Vamos a aceptar. Y ahí tenemos los meses en cada año. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos así. No, Lick, a mí no me salió. Regresemos. Regresemos. Tienen que venir acá a ver en grupo y crear grupo de campo. Y acá debe estar marcado años y meses. Ambos. Ok, ok, ok. Ok, ok. Fíjese, Lick, cuando le doy click, se me, me desaparece todo. Entonces, creo yo que la tabla dinámica tengo con error. El que se le desaparece. Le voy a mandar una captura de pantalla por. Dele, dele. Por WhatsApp. Ok, ahorita reviso. Ok. Entonces, ahí le voy a poner cuando, cuando lo. Creo el grupo solo me aparece eso. No, 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 no. Ahorita lo veo. Y acá, mire, en esta parte. Dice, años y fecha de pedido. Eh, no, Lick. Eso está revisando. Entonces, tráigase primero la fecha de pedido. Hacia las filas. Ok, ok, ok. Voy a intentar, Lick, lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacer la tabla dinámica de nuevo. Vaya, vaya. Gracias. Dele, pues. Si necesita ayuda, me indica, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Voy a intentar de nuevo porque sí la. Vale, la voy a esperar aquí porque sí necesito que lo tenga para continuar. Ok. Lo demás. 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 Hola a los demás, ¿logramos tener la tabla igual? Eligna. Ok. Ok. Entonces, recuerde que llevamos fecha del pedido hacia las filas y luego aquí en grupos, crear grupos de campo. Marcamos solamente años y meses. Y ya nos aparece así. Recuerde que aquí le agregamos un poquito de ancho columna. Y este informe, mire, análisis de tabla dinámica, diseño. En diseño de informe, nosotros le podemos poner mostrar en formato de esquema. Mostrar en formato de esquema. Ya lo pusimos. Ya le... Bien. Entonces, acá también, si no lo quiere así, le puede poner en formato tabular. Que el total lo muestra en la parte inferior. Cuando es de esquema, el total para cada año lo muestra en la parte superior. Y acá tenemos, recuerde, los años y los meses. Si regresamos a analizar tabla y en grupo le decimos trimestre. Entonces, ahí, con los trimestres, puedo observar que no todos los años tienen todos los trimestres. Y de igual, cada trimestre le muestra su mes con la información. Y ya está. Entonces, vemos que esta opción de grupos de campo es diferente a la opción que tenemos aquí con la escala de tiempo. ¿Sí? Ya está. Hola. Hola. Y, Alec. Ok. Bien, entonces, estos grupos podemos nosotros aprender a crear nuevos, ¿ok? Por ejemplo, tengo acá esta tabla. Pasemos a la tabla que es vendedor, donde está el número de ventas y el promedio de ventas, ¿ok? Vamos a venir, por ejemplo, vamos a marcar los cuatro primeros vendedores. Y aquí en analizar tabla en grupo, le vamos a dar donde dice crear grupo de selección. Ya está. Ahí está, mire. Y el otro me dice, mire, pero los demás quedaron individuales. No se preocupe, lo seleccionamos y le decimos crear grupo. Entonces, acá está el grupo uno y grupo dos. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí, Lick, eso sí. Ok, perfecto. Entonces, estos grupos nosotros los podemos renombrar. Licenciada, perdón. Hola. Yo me quedé con ese. Solo me desplegó todo, pero ya no puede ser grupo uno y grupo dos. Tiene esta tabla. Tiene que seleccionar los cuatro primeros vendedores. Correcto. Entonces, usted viene aquí a grupo y le dice crear grupo de selección. Sí. Entonces, le da clic y está el primer grupo. Les comentaba que los demás datos quedan como grupos individuales, pero el momento de seleccionarlo y decirle otra vez, crear grupo, ya lo convierte en uno solo. Y entonces, ahora, sí, entonces ahora en el grupo uno y en el grupo dos le podemos cambiar nombres, por ejemplo, que no diga grupo, sino que diga, aquí mire, en la barra de fórmulas. Entonces, en lugar que diga grupo uno, le podemos poner sector A y donde dice el grupo dos, le ponemos sector B. Sí, gracias. Ok, listo. Los demás lo tenemos así. Sí, Lee. Muy bien. Tenemos al momento alguna duda. Sí, Lee. Qué calor. Ya está. No hay dudas, entonces. Hasta el momento no, Liz. Ok. Entonces, tenemos acá que a esta tabla que yo tengo acá, puedo venir y agregarle una segmentación de datos. ¿Y en qué voy a basar mi segmentación? Miren, le vamos a decir que lo haga por país. Por país. Por país. Por país. Perdón. Damos a aceptar. Y entonces, tenemos los dos países. Y si le damos clic a Estados Unidos, solo vemos la información de Estados Unidos. Y si queremos. Y si queremos solo Jusia, marcamos RU. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, cuando ya le creé yo esta segmentación, puedo venir yo y decirle que necesito también esa segmentación para esta otra tabla, y que me funcione en ambas tablas a la vez, como se hace eso, ok, ubíquese en la segunda tabla, bueno aquí tenemos, va a ser un poquito más fácil, quiero ver, nos vamos a mover acá a la última tabla, sí, a la última tabla, estando ahí, vamos acá a analizar tabla dinámica, y hay una opción que dice conexiones de filtros, ya lo encontró, ok, entonces vamos a dar clic ahí, y si observamos nos aparece la escala de tiempo, y la segmentación que hemos creado, en este caso ahorita le vamos a marcar la segmentación. Cuando ya la haya seleccionado, le da a aceptar, y entonces, cambio que usted haga en esta, se verá reflejado en esta tabla. Si yo le digo aquí, que solo quiero ver Estados Unidos, aquí me está mostrando solamente los datos de Estados Unidos, ok. Si le digo que quiero Rusia, cambian ambas tablas. Quiero ver si es cierto, mis, porque así en cruce y cruce no veo nada. Entonces mire, vamos a mover esta tabla de lugar, seleccionela toda. Ya la seleccionó. Ahora mire, en cualquier borde de la tabla, mantengo presionado el botón del ratón, y me permite desplazarla. Entonces vea, yo le doy clic aquí, cambian los valores, quito el filtro, cambian la información, vea, sí, podemos vincular un filtro para varias tablas a la vez. Entonces cuando yo modifique una, modifica las otras de manera automática. lo pudimos hacer. ¿Se pudo? ¿No se pudo? ¿Hay dudas? Pregunte. Hola. Una creación de grupo que hizo, alianza, el sector A y el sector B. se tomaron, digamos, los vendedores que estaban todos cercanos, digamos, los primeros cuatro y de ahí los cinco. Sí. ¿Pero se podría hacer grupo de vendedores que estuvieran no continuos? Quiero ver una tabla que tenga. Ahí práctica. Por ejemplo, tengo esta tablita. Y usted dice, ay, que mire, voy a hacerlo con casa, local y parking. Si yo los marco, me voy a analizar, grupo, crear grupo de selección. Se puede. Usted puede definirlos aunque no estén juntos, cuáles son los datos que quiere agrupar. Ok. Sí, entendí. Ok. ¿Alguna otra consulta? Esto lo voy a dejar así ya porque hagan ya este si gustan. Váyanse a la hoja 1 y busquen la primer tabla dinámica que creamos. Voy a darle deshacer para que lo hagamos todos. Ok. Busquen la primera tabla. Ya está ahí. Para seleccionar las celdas que no están continuas, mire, usted selecciona la primera fila. Vea cómo está el mouse sobre la palabra casa, el cursor. Le da un clic y ahí está. Mantiene presionada la tecla control, suelta el botón del ratón y marca local. Sigue moviéndose y marca parking. Cuando ya estén esos tres seleccionados, grupo, crear grupo o de selección. Luego hacemos lo mismo para industrial y piso. Crear grupo y los dos últimos que quedaron crean su grupo. Y al grupo 1 le vamos a poner zona A, al grupo 2 zona B y en el último se llamará zona C. ok. Ya tiene el grupo así. Ok. se pudo crear el grupo entonces póngale aquí su nombre al revés estoy escribiendo y haga A mí a mí solo me crea un grupo no sé por qué porque tiene que irlos creando uno por uno según los datos que va seleccionando así se va creando no se crean de un solo selecciona los primeros campos y le da crear grupo selecciona los siguientes campos le da crear grupo y así el último grupo ok bien ok aprendimos ahora la segmentación de datos aprendimos la escala de tiempo y a crear grupos queda pendiente el tema de los campos calculados los vamos a ver el día lunes ok le recuerdo crear o realizar el laboratorio de la sesión 18 por favor y la clase hasta el día lunes listo buenas noches buenas noches buenas noches carla gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches lunes lunes verdad cuídense nos vemos chao